Se lleva a cabo la Asamblea General de la Red de Derivación Metropolitana. Con la finalidad de conocer cuál ha sido el trabajo y hacer propuestas en relación de atención a las víctimas que han sido violentadas y el trabajo que se le da después de sufrir algún abuso, este día en un hotel capitalino se realizó un foro precisamente para conocer este tema. Al respecto, Vanessa Larios, coordinadora, nos explica. Bueno, pues el día de hoy tenemos la presentación del Plan Operativo Anual 2016, que va a ser el que nos va a dirigir toda la situación que vamos a coordinar interinstitucionalmente para poder darle seguimiento a las víctimas de delito en casos de violencia contra la mujer, trata de personas, violencia sexual, maltrato contra menores y cualquier otra víctima de delito que solicite el apoyo del Ministerio Público. A través de la coordinación interinstitucional podemos saber qué es lo que sucede con las víctimas después de haber presentado una denuncia. Ellas reciben un acompañamiento el cual va dirigido de una manera integral en muchos casos, tanto psicológico, social como médico, porque lo que se busca es de que realmente la persona vaya dirigida a una institución con la finalidad de que sí exista una recuperación y un monitoreo para ella. Luis Arturo Archila, fiscal distrital metropolitano, nos explica cuál ha sido el trabajo que han realizado. Es muy importante porque es el tratamiento a víctimas de delito, en el caso de casos relacionados con violencia contra la mujer, víctimas de agresiones sexuales o delitos sexuales. Entonces, los casos arrancan en el Ministerio Público cuando la víctima denuncia de qué ha sido, de qué acciones ha sido ella víctima y es ahí cuando el MAI, el modelo de atención integral instalado en el Ministerio Público, que está compuesto por médicos, psicólogos y trabajadores sociales, atienden a esa víctima que llega en crisis, alterada por la misma situación que es objeto del delito que fue víctima. Entonces, este equipo multidisciplinario le toca que traer a la persona otra vez a la normalidad, porque obviamente si fue víctima de una violación, psicológicamente está alterada, no está en condiciones de poder hablar de lo que ha pasado. Entonces, esa es la parte que le toca a la Oficina de Atención a Víctimas. Para la Procuraduría de los Derechos Humanos también es importante el acompañamiento que se le ha dado a las víctimas en el tema de abuso. La presencia de la institución del Procurador de los Derechos Humanos por ser parte de la Red de Evasión Metropolitana en Atención a Víctimas a través de la Defensoría de la Mujer, precisamente es para garantizar y hacer que se respete que las mujeres víctimas de violencia tengan una atención con calidad y calidez que las víctimas requieren. Primero, veámoslas como personas, como seres humanos que están siendo violentadas en su integridad, en su vida, que se está violentando ese derecho que como toda persona tiene, y mínimo ese derecho debe de respetarse y garantizarse a través del sistema de justicia.